¡Viva el pasado de la regla! ¡Viva el pasado de la tragedia! ¡Viva el español! ¡Con unos tragos de agua ardiente, con agua de manantial! ¡Ay, si supieran la gente! ¡Eso rato, cuánto vale! ¡Dale al timón, Tomasa! ¡Tomasa, dale al timón! ¡Desde que no te veo, que se me 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 perdió los pasadositos! ¡Dale al timón, Tomasa! ¡Dale al timón, Tomasa! ¡Desde que no te veo, que se me me perdió la guasa! Estamos celebrando el décimo centámen de Dazas Regionales, pues es un evento que se dejó hace seis años y luego he vuelto a retomar. Estamos representando a Andalucía nosotros, la Peña Bética, está representando a Extremadura, la Casa Extremadura del Prat, está Chundarata de Gabá y la Casa de México. Vamos, 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 vamos ¡ merry que te vemos! ¡Vamos, delivered! La Belfa, amante que se besaba con una pasión invadida. Y un cariño que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo.